Bien amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos aquí en el Club Policial para vivir el encuentro por la Liga de la Amistad entre Huracán Musical y Deportivo Juventud. Jugarán esta tarde Deportivo Juventud de camiseta blanca, unos vivos azules y rojos y huracanes musicales rojo y azul, un estilo a San Lorenzo, a Central, San Javier. Los colores del equipo que está a su izquierda de la pantalla, vamos a ver desde la mitad del campo Deportivo Juventud. Fava, ahí en la mitad del campo va a arrancar el partido, las últimas indicaciones del juez. Arrancó, ya estamos jugando la Liga de la Amistad y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. Como nadie te puede mostrar el deporte, San Javierino, la primera pelota es desde Deportivo Juventud Latina en el fondo. Lo venían a presionar ahí, ahora atacaba el número 13, la juega Fava. Nuevamente se va apoyando con su compañero, el número 18, Velar. Hacia atrás ahora, nuevamente Velar, abre hacia la derecha con su compañero, va jugando con Baucero. Otra vez ahora Pereira, en la mitad del campo, hacia adelante va jugando. Atención, que fallaba ahí Cardoso. La pelota desde Deportivo Juventud se viene hacia el medio, después de pegar, la va cambiando. Atención, ahí no la pudo dominar Chocorí, pero estaba adelantado, dice Línea. Cuando venía la pelota, igualmente el balón le quedó atrás, no la pudo parar. Y va a ser ahora reposición para el Huracán Musical. Va jugando el arquero ahí atrás en el fondo, presionaba Fava. La pelota es del número 4, va avanzando Ceballos, pelotazo largo hacia adelante. Atención, que se viene González en el ataque, González y la pelota. Se la llevaba González, la media vuelta, busca rematar, está en el borde del área. La pelea contra dos hombres, no hay falta, dice el juez. Va saliendo limpiamente Deportivo Juventud, Fava. Hacia adelante ahora, lo mandan a correr a Chocorí. Chocorí que va corriendo, va a cerrar antes Pereira. Pereira va jugando cortito con Verón. En el fondo se viene Verón, pelotazo largo. Viene en el medio, la va dejando de cabeza González. Iba corriendo a costa, en el fondo va cerrando, ahora piedra buena. El balón está en poder de Deportivo Juventud que va saliendo rápidamente. Va subiendo Pabucero y el balón. Se viene en el ataque otra vez ahora. Atención, por la derecha. Se implora el centro, el centro que va para nadie. Le va a quedar a Chocorí cuando fue pasado ese centro. Le deja en el medio, la devolución nuevamente para el número 9. Va corriendo Fava ahora, el 5. Cierra ahí en el fondo. Va saliendo, apoyándose con el número 13. Que no lo tenemos en lista, no lo pusieron. Juega Deportivo Juventud, pase largo. No llega esa pelota. El balón se pierde por línea lateral. Va a ser de manos para el huracán musical. Va a ser de manos. Verón va jugando. Atención. La tiene a esa pelota Claudio Verón. Recupera nuevamente Deportivo Juventud. Por la derecha mete el pelotazo hacia adelante. Pone el cuerpo, la hace rebotar. Va corriendo Chocorí. Va a llegar antes otra vez. El número 6, Juan Pereira. Pereira y el balón. Fava, que no llega esa pelota, la va bajando. Ahora Piedra Buena. Se apoya con su compañero otra vez. Fava, mete el freno a verte. Está buscando receptor. Fava que la va cambiando toda por la derecha. Va corriendo por allá atrás. El número 22. Mendoza. Con la 22 corría. Por allí. Va jugando Mendoza de manos. Pereira. Otra vez el balón es para Mendoza. Viene ahí a buscar el balón. La pelota se pierde por la línea del costado. Y el balón es de Deportivo Juventud, dice en línea. Ya se hizo saque de manos. Hacia adelante. Con redondo. Se viene redondo. Atención. Mete segunda. Va desbordando. Va por la línea final. Ahí está la pelota. Se fue. Se perdió. Esa pelota va a ser saque de meta para el Huracán Musical. En tres minutos ya. Cuatro minutos de este primer tiempo. Leonardo Verón. Verón y el pelotazo. Atención. Para que se vaya fajando y adelante. González. Recupera el balón. Deportivo Juventud. Fava. En el fondo ahora. Juega y se apoya nuevamente con Fava en la mitad del campo. Más adelante deja la pelota para que se vaya dando vuelta Pereira. Se viene Pereira en un pase hacia la izquierda para que vaya corriendo Ocampo. A ver qué va a hacer Ocampo. La meta al medio. Ahí está el número 11, González. Atención, González. Desborda. Cierra el número 10, José Cardoso. En el Huracán Musical. Y la manda el tiro de esquina. Tiro de esquina para Deportivo Juventud. Que se viene en búsqueda del primer gol en esta tarde. Ya dio la orden del juez. A ver. Se viene el centro. Va pasado ahí en el corazón del área. Cabecean. Le queda. No, no, no. No vale, no vale. Posición adelantada cuando... Remataba, me parece, Leonardo Redondo. Todo esto va a ser reposición para el Huracán Musical. Parte el pelotazo desde el fondo. La va dominando Claudio Verón. Pierde esa pelota. Lo marcan dos. Ahora nuevamente está en poder de Huracán Musical. Juega hacia adelante. Atención que va corriendo a Bolí por la derecha. Remata al arco. Acosta. Desviado ese tiro. Se fue por arriba. Se perdió. Va a ser saque de meta para Deportivo Juventud. Salen al fondo. Ovelar. Domina el número 18. Juega con Pereira. Pereira que se va apoyando con el número 22. Ángel Mendoza. Últimamente Pereira se viene por la mitad del campo. La cambia toda por la derecha para que vaya corriendo y vaya subiendo. Redondo. Se viene Redondo. Ya está en el área. Redondo la juega hacia el medio. Y está. La va buscando Fava. Rechaza Pereira. La manda al tiro de esquina. Tiro de esquina. Desde la derecha para Deportivo Juventud. En seis minutos. 42 segundos. Tensión que va subiendo. Mendoza. El centro. El cabezazo queda ahí. La pelota la va buscando. Piedra Buena. Al arquero. La rechazan ahora. Pereira nuevamente la va metiendo de cabeza. Va corriendo Chocorí. Está adelantado. Dice en línea. La segunda jugada. Pereira buscaba. va a reponer huracán musical. sale por abajo. Sale por abajo. Mal sale. Ahí atrás. Corta la pelota. Chocorí que la hace rebotar. Va corriendo. Redondo. Redondo. Ahí había ido al piso Ceballos. Redondo que no va a llegar. Igualmente la pelota es de Deportivo Juventud. Lateral ofensivo. Hoy casi con la línea cerquita de la línea final. Lo va a realizar Mendoza. Se le muestra Chocorí. A ver con quién decide jugar. Decide jugar con él. Chocorí que pierde la vertical. No hay nada. No hay falta. Dice el juez. Y el balón se perdió nuevamente por la línea final. Va a hacer reposición. Y saque de meta para Huracán Musicals. Que ya está jugando. Abolí está tiradito. Más por la línea aquí por la derecha. Avanza con la pelota. Se viene. Está llegando a la mitad del campo. Quería jugar con el número 9. González va a llegar antes. Ovelar. Sale tocando Deportivo Juventud Pereira. La media vuelta. Ya está buscando el receptor. Juega con Faba. Faba otra vez para Pereira. Lo pone a correr en la mitad del campo. Viene y anticipa ahí. Carlos González. La pone en órbita. La va buscando Chocorí. La pelota le va quedando ahora el número 10 de Huracán Musical Cardoso. José y la pelota la filtra para que vaya a Bolí. A Bolí no la pudo dominar. La pelota se pierde por la línea lateral. Va a ser de manos para Deportivo Juventud. 8 minutos 51 segundos. De este primer tiempo 0 a 0 están las cosas. Va buscando ese balón. Se va a llevar a meter hacia el medio. Le va quedando a Pereira. Juega cortito ahí con Juan Pereira. Atención que se viene en el ataque ahora Gustavo Ceballos. Cortan en el fondo Pereira. Se va apoyando con Fava. La juega hacia adelante. La hace rebotar muy bien González. Le va quedando el balón al número 8. Redondo. Ovelar. Ovelar. Fava. Cambia la pelota ahí. Con su compañero va a presionar ahí a Costa. Casi se lleva la pelota. El número 11 de Huracán Musical. Cuando pedía la falta. El juez dijo que no pasó nada. 9 minutos 40 segundos. De este primer tiempo. 0 a 0 el partido. Ya está jugando. Se viene Cardoso en un enganche. Va avanzando el número 10. La descarga ahí con a Costa otra vez. Para que vaya corriendo Cardoso. Llega por la línea final ahí. Cuando casi ya se terminaba la cancha. Quería meter el centro. El balón le va quedando a Pereira. González que va cortando. Atención. Se viene en el ataque redondo. Pelotazo largo para que vaya corriendo González. En línea. Dice que estaba adelantado. Offside. Tiro libre para Huracán Musical. Rápidamente lo va haciendo Claudio Verón. En la mitad del campo. Mete el freno. Retarda el ataque. Se viene ahora Huracán Musical. La abre bien por la izquierda. A Costa va llegando ahora José Cardoso. Mete el freno Cardoso. El centro rebota en un hombre. Deportivo Juventud. Cuando lo dominaba el arquero en línea. El juez perdón. Dice que hay tiro de esquina. Tiro de esquina desde la izquierda. Para Huracán Musical. Lo va a realizar José Cardoso. Atención. Va en búsqueda de esa pelota. Costa que se muestra ahí cerquita. Decide el centro. Rechaza de cabeza. Ovelar. Queda la pelota ahí en las puertas del área. A ver si le pega. Le pega el arco. Ceballos. Parecía un centro ese disparo. La pelota. Se perdió por el fondo. Saque de meta para Deportivo Juventud. Salda desde el fondo. Faba que la va buscando. No lo puede dominar. Le va quedando la pelota a Leonardo. Verón hacia adelante con Abueli. Nuevamente la rebota para Ceballos. Pierde ahora Faba. Desde el fondo se apoya con Pereira. En la mitad del campo. En el círculo central. La meta hacia adelante. Para que vaya corriendo. Redondo. Con la marca de José Cardoso. Redondo y la pelota. Se viene redondo. El centro. Estaba Faba en el medio. Le va quedando a Chocorí. Está en el borde del área. No la pudo dominar. Se le fue esa pelota. Un poco larga. Ahora ya bajó todo. Huracán musical sigue. Chocorí. Cuando le cometen falta. En el sector izquierdo de la cancha. Se va a venir el tiro libre. Faba y la pelota. Tres hombres en la barrera. Acomodando Pérez. Esa barrera ahí. En el borde del área. Atención. Está cerquito campo. Le pega el arco Faba. El centro. Llega por atrás. Cerquero. Un rebote. Gol. 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 De Deportivo Juventud. En 13 minutos. De este primer tiempo. Mendoza. Ángel Mendoza con la número 22. Llegó ahí. Hubo un rebote. La empujó ahí abajo del arco. La mandó a guardar bajo el techo de Piolas. Gana 1 a 0. Deportivo Juventud. Deportivo 1. Huracán musical 0. Mendoza. El autor del gol. Va jugando Pereira. La tira hacia adelante. Para que vaya corriendo. Redondo. Chocorí la pide en el área. Si viene Redondo. Atención. Ya estaba ahí. El balón rebota. Me parece. En Cardoso. Exactamente. Así es. Va a ser tirado de esquina. Desde la oreja derecha. Para Deportivo Juventud. Redondo. Acomodando la pelota. Atención. Caerá nuevamente ese balón en el área. Redondo. Y el centro. La va buscando González. Cabecea. Le queda Fava. No pudo rematar. Cuando la intentaba matar. La había quedado larga. La va buscando ahora el número 19. Florito. Sale ahora Huracán Musical. La va corriendo Cardoso. Se pierde por línea lateral. El balón es de Deportivo Juventud. Se viene el pelotazo. La buscaba González. La hace rebotar. Se viene ahora. Redondo por la derecha. A ver. Está en el borde del área. La juega cortita. Está ahí abajo. De rastrón. Y va esa pelota. Parecía que se venía el centro. Pero la jugó despacito. Fue un pase hacia adentro. El balón dio en un hombre. De Huracán Musical. Va a hacer tiro de esquina. Nuevamente desde la derecha. Para Deportivo Juventud. Que busca el segundo gol en esta tarde. 14 minutos. 50 segundos. De este primer tiempo. 1 a 0 está el partido. Mendoza la buscaba. Le va quedando la pelota ahí a Ceballos. Faba que la pelea. La busca ahora. Sale. En la corrida. Claudio Verón disparado. Pelotazo largo para que vaya corriendo. González. Se viene González. Cuando quedaba mano a mano frente. El arquero. En línea. Dice que estaba adelantado. Offside para él. Cuando se iba solito. Tenía la posibilidad de empate. Pero estaba adelantado. Faba. Y el pelotazo. Chocolí. Va en búsqueda de esa pelota. Cierran en el fondo. No la puede dominar. Ocampo le va quedando a Bolí. Se viene a Bolí con la pelota. Hacia adelante. Buscándolo a González. González que pone el cuerpo de espaldas al arco. Buscaba darse la media vuelta. Cuando le cometen falta. Ahí en el borde del área. Tiro libre. Para Huracán Musical. Un tiro libre ahí. En el sector donde... Arranca el área. A ver quién le va a pegar. Acosta. Con la pelota. Cinco hombres en la barrera. Atención. Busca el empatar. Huracán Musical. Pasa Cardoso. Acosta. Al arco. El arquero. Un rebote. En dos tiempos va dominando esa pelota. Cuando remataba Acosta. Se salvó Deportivo Juventud. No había nadie cerquita ahí para empujar el balón cuando dio el rebote. Lateral para Deportivo. Va jugando ahí. Juegan con González en la mitad del campo. Protege la pelota. Se apoya con Fava. Hacia el medio va jugando con Pereira. Tiene esa pelota. Lo van buscando a González. Quiso jugar piedra buena. El balón fue largo y se perdió por la línea lateral. Ahí va a ser lateral defensivo para Huracán Musical. Se van mostrando todos. Decide jugar con su arquero. Para arrancar desde cero en el fondo. A ver. Uno a cero. Está ganando Deportivo Juventud. 17 minutos de la primera parte. Abolique no pudo contener esa pelota. El balón igualmente es de Huracán Musical. Lo va a realizar Leonardo Verón. Juega Verón hacia adelante. Corta Fava esa pelota cortita. Había quedado ahí. Pereira lo van a marcar. Sigue Pereira. Se apoya nuevamente con Fava. Fava cuando jugaba hacia atrás. El juez que cobra infracción. Contra Pereira. Tiro libre para Deportivo Juventud. Que va a salir. Juega cortito con Ocampo. Ocampo que va caminando la cancha. Ocampo hay un centro largo hacia adelante. Chocorique la va buscando el arquero. Que se va a ser dueño de la pelota sin problemas. Ahí va saliendo José Pérez. Ya la puso en juego Pérez. Se viene en la mitad del campo. Lo van buscando a Ceballos. Ceballos hacia adelante. Cortan en el fondo ahí. Ocampo. Juega Ocampo. Lo va a presionar a Bolí. Ocampo hacia adelante. La buscaba Piedra Buena. Redondo. También intentaba direccionarla de cabeza. Se viene el número 10. Cardoso. Cardoso y la engancha. El rodeo. Ahora pierde esa pelota. Se viene muy bien Piedra Buena. Lo pone a correr a Chocoriel. Arquero que va saliendo. Va a llegar antes. El 1. De Huracán. Musical. Ya se hizo dueño de la pelota. Y ya jugó. José Cardoso. Hacia atrás. Víctor Ceballos. Pierde ahora esa pelota. Se viene Pereira. El número 4. La juega para González. Adelantado. Dice. En línea. Nuevamente. Ahora tiro libre. Para Huracán Musical. Desde el fondo. En 19 de esta primera parte. Se viene con la pelota Claudio Verón. En la mitad del campo pisa la pelota. Se apoya con su compañero. Se viene Cardoso. Rebota el balón. Atención que se viene Chocorí. Solo está su compañero González. Ahí cerquita. Se viene Chocorí. De aquí para allá. La marca de Ceballos. ¡Al arco! ¡Gol! 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 De Deportivo Juventud. Que pone el segundo gol. En 19 minutos. De esta primera parte. Chocorí estaba González ahí. No sabemos si fuera un centro. La cuestión es que esa pelota fue al arco. Fue un golazo. Está ganando ahora 2 a 0. Deportivo Juventud 2. Huracán Musical 0. Chocorí es el autor del gol. En 19 minutos. De la primera parte. La pelota le va quedando a Bolí por la derecha. La vete hacia adentro. La va batando. Ahí la presionaba. Ahí va a presionar esa pelota a Ceballos. La rechazan en el fondo. Es lateral. Para Huracán Musical. Leonardo Verón va jugando rápidamente con Claudio Verón. Otra vez para Leonardo. Se viene Leonardo. El centro. Rechazan de cabeza. Le va quedando a Claudio Verón. Que se viene hacia el medio. Le engancha y deja dos hombres en el camino. Cuando sigue avanzando. Le comete falta. Piedra. Piedra buena. Tiro libre. Para Huracán Musical. Tiro libre. Tiro libre desde la derecha. A ver quién le va a pegar. Dos a cero. Está ganando Deportivo Juventud. Goles de Mendoza. Y Chocorí. Se viene el centro de Cardoso. El arquero que va saliendo. La rechaza con los puños. Le va quedando a José Cardoso. Que la intenta bajar. Nunca le termina de bajar esa pelota. Era buena. Pero no la pudo dominar. Faba que la buscaba. Ahí. Rechazan en el fondo. Va corriendo. González. Atención que puede ganar. Se viene González por la mitad del campo. Ahí intenta pelear esa pelota. El balón está en poder. De Huracán Musical la tiene Leonardo Verón. Se apoya. Con Claudio hacia atrás ahora. Y va a presionar ahí. Faba. Nuevamente está en poder. De Deportivo. Se anticipa Leonardo Verón. Jugaba a campo en el fondo. Le va quedando la pelota. Piedra buena. Jugada peligrosa. Cobró el juez. Rápidamente está jugando. Cuando se venía a campo en el ataque. El juez dice que todavía no dio la orden de juego. Nuevamente tiene que realizar el tiro libre. Va jugando Faba ahora. Atención que Faba la regala en la mitad de la cancha. Se viene ahora Huracán Musical. Va corriendo al número 9. González. Cierra en el fondo. Ahí Ovelar. La manda al lateral. Y acusa. Ahí gestos de dolor. Ovelar. Que se retiró hacia un costadito. Claudio Verón. Con el freno. Hacia adentro va jugando. Ceballos. Ceballos va al arco. Ovelar. El balón se pierde por línea final. Va a ser saque de meta para Deportivo. Juventud que está ganando 2 a 0. En 22 minutos. De la primera parte. Ingresó. Baucero. En Deportivo. Ahí se fue hacia un costadito. Ovelar. Va a salir. Desde el fondo. Le va a pegar esa pelota a Campo. Le va pegando a Campo. El balón era para Chocorí. Se anticipaba. Muy bien José Cardoso. La pelota es de Chocorí. Ahora se viene el número 9. Atención que se viene en el ataque Chocorí. Chocorí va por la derecha. En el borde del área. A ver qué va a hacer. Menta el freno. Le engancha hacia el medio. Le puede pegar. Chocorí la juega para González. En las puertas del área. Se demoró una eternidad González. Ahora se rehace. Le va quedando a Fava. Atención. Fava está en el área. Se viene por la izquierda Fava. Lo tumban ahí. No hay nada. Parecía que iba a rematar. Se demoró un poquito. Y perdió esa pelota. Le va quedando a Bolí. Le va pasando su compañero. La marca del número 6. Piedra Buena. Va saliendo Ceballos. Le comete falta. El número 6. Y es amonestado. Piedra Buena. En Deportivo Juventud. Tiro libre. A la altura de la mitad de la cancha. Para Huracán Musical. 24 minutos. De esta primera parte. 2 a 0. Está ganando Deportivo. Le va a entrar esa pelota. Acosta Gustavo. Ya dio la orden el juez. El centro de Acosta. Va buscando la baucero. Rechazar ahí. Cobró el juez. Falta. En ataque. Tranquilidad. Pide Ocampo. Que va a salir. 24 minutos. 40 segundos. Va saliendo campo. Lo van buscando González. Va dominando esa pelota. La para ahí. Lo marcan 2. Sigue González. Le va quedando a Fava. No la pudo dominar. Retro trae la jugada del juez. Y cobra la infracción ahí. Tiro libre para Deportivo Juventud. Acomodando esa pelota. Piedra buena. Se viene el número 6 al centro. Y quería sorprender a todos. Redondo por la derecha. Cortando. El balón se fue largo. Se perdió por línea final. Va a ser reposición para Huracán Musical. Juega el cortito por abajo con Víctor Ceballos. Sale desde el fondo Ceballos. Se apoya con su compañero. Pelotazo largo para que vaya corriendo González. Adelantado el número 9. No vale nada. Obzaike. No cobró el juez. Va saliendo ahora. Piedra buena. Quería jugar con Fava. La pelota le va quedando a Leonardo Verón. Hacia adelante va jugando con Abolí. Se viene Abolí. Atención que intentaba ganar la cuerda. Le ganó Baucero. Sale Baucero. Se apoya con Ocampo. Lo van a presionar ahí. Va a perder la pelota. Ocampo que la protege muy bien y la gana. Hacia adelante va jugando con González. En la mitad de la cancha se va apoyando con Chocorí. Chocorí la media vuelta. Se viene en el ataque Chocorí. Atención. Va hacia el medio. Se le fue larga esa pelota. Y se había anticipado muy bien Pereira. Jugaba Claudio Verón. Piedra buena. Hacia adelante. Redondo y la pelota. Atención con González. Redondo Chocorí. Intentaba la pared. Le va quedando el rebote ahí a Chocorí. Juega hacia el medio Pereira González. Que pide disculpas porque no fue a buscar esa pelota. El balón está en poder de Huracán Musical. Que se viene rápidamente como una flecha. Disparado Leonardo Verón. Avanza Leonardo Verón. La abre hacia la derecha para que vaya corriendo Cardoso. Cardoso y la pelota. Vete el freno. El centro rebota en un hombre de Deportivo Juventud. Rebota en piedra buena. Va a ser tiro de esquina desde la derecha. Para Huracán Musical. Se retira Fava. Se viene a la cancha con el número 20 Fernández. Le va a pegar esa pelota. Cardoso. Se viene el tiro de esquina. Atención. El cabezazo. El arquero con un manotazo. La manda al tiro de esquina cuando se bajaba y era gol. Se salva Deportivo Juventud. La manda al córner nuevamente desde la derecha. Lo va a realizar Cardoso. Se salvó Deportivo. En un cabezazo ahí. Nuevamente vendrá Cardoso con el centro. El arquero que se queda. Cabeceaba ahí. A ver si ya le vemos el número. El número 11. Gustavo Acosta. El cabezazo en el área nuevamente. Había ganado. Huracán Musical en el área. Esa pelota. Cerquita se fue. Del caño izquierdo del arquero. Va a salir ahora Baucero. Baucero cortito. Se apoya con su compañero a la media vuelta. Va jugando Piedra Buena que va perdiendo Ceballos. Gustavo y el balón. Juega Cardoso. Tocó y fue a buscar. Nuevamente se apoya con Gustavo. Se viene Ceballos. Lo marcan dos. La media vuelta abre. Y se apoya por la derecha con su compañero Leonardo Verón. Hacia adelante con Claudio. Se viene Verón y la pelota. Atención Verón y el balón. Ahora lo marcan de cerca ahí. Rechaza Ocampo. Lo marcaba cerquita Fernández. El arquero Pérez. Que va jugando. Casi en la mitad del campo va subiendo. Atención. Tiene esa pelota. Leonardo Verón se va apoyándose adelante con Gustavo Ceballos. La marca de dos hombres. Cuando Claudio Verón intentaba jugar hacia el medio. Le pegó mal a esa pelota. Y la mandó al lateral. Lateral para Deportivo Juventud. Que está ganando 2 a 0. 29 minutos. De la primera parte se termina el primer tiempo. Lo va a realizar Ocampo. Al saque de manos. Fernández se mostraba cerquita. Decide jugar con González. González que no la deja salir. Esa pelota. Parecía que no había salido. Pero bueno. Cobró línea. Lateral. Para Huracán Musical. Juega de manos. Hacia adelante con Perón. La media vuelta de Claudio. Ya se apoyaba con su compañero González. González por la derecha. Lo marcan 2 ahora. Muy marcado. Sigue González. Sale muy bien de la marca de dos hombres. Está en el área. Se hace el autopase. El arquero que va saliendo. Sigue González al arco. Pega en el palo. La verdad. Aplausos para el número 9. Contra el mundo. Cuando peleó lo marcaban dos. Salió de la marca de los dos hombres. Después se enfrentó al arquero. Rebote. Otra vez lo fue a buscar. Y remató. El balón dio en el palo. Y se fue. Va a ser saque de meta. Para Deportivo Juventud. Atención con el arquero. Santa Cruz. Danilo. Quedó golpeado ahí luego del remate de Daniel González. Estamos en tiempo cumplido. Y algo más. 31 minutos. Danilo Santa Cruz. Ahí en el sentado, tendido en el campo de juego. Con muchos gestos de dolor. Mientras hablan ahí. Redondo. Mendoza. Parece recuperado el 1. 31 minutos. Va a salir Ocampo. Con un pelotazo. A ver. Le va pegando el número 3. Hacia adelante va cortando esa pelota. Gustavo Ceballos. Le va quedando el balón a Cardoso. Cardoso apoyándose con su compañero. Mete el freno a Costa. Nuevamente para Cardoso. A Costa que va pasando. El balón es para Costa. Se viene por la izquierda. A Costa. Atención en el borde del área. El centro. El balón. Se fue cerca del palo izquierdo. Se fue cerrando esa pelota. Cuando el árbitro da por terminado el primer tiempo. Está ganando Deportivo Juventud. 2 a 0. Frente a Huracán Musical. Goles de el número 22. Mendoza el primero. Y el segundo gol lo convirtió en el número 9. Chocorí. Gana Deportivo. Terminó el primer tiempo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos a la pausa. Bien amigos, luego de la pausa retomamos aquí el partido entre Deportivo Juventud y Huracán Musical. Partido que por ahora está 2 a 0 a favor de Deportivo Juventud con goles de Fernández y Chocorí. Recordamos que también Chocorí quedó fuera del campo. Ingresó Fava por él. Va a mover de la mitad del campo para arrancar este segundo tiempo. Ingresó con la número 3. Sandoval se retiró a Bolí en Huracán Musical que va a mover desde la mitad del campo. Parece todo dispuesto. Viene ahí Cardoso arrancó este segundo tiempo. 2 a 0 está ganando Deportivo Juventud. Tiene el balón. José Cardoso en la mitad del campo. Ahora se va apoyando con Claudio Verón. Claudio Verón y la pelota. Ahora comete falta Redondo. Leonardo Redondo le comete falta en la mitad de la cancha a Verón. Va a ser tiro libre para Huracán Musical. En el arranque del complemento. Intentando descontar. Le va a pegar a esa pelota Juan Pereira. Se viene el centro de Pereira. Va rechazando el otro Pereira en Deportivo. Presiona González. Casi surte efecto esa pelota. Casi le queda ahí. Sandoval que la buscaba. Le queda otra vez a Claudio Verón. Claudio Verón la va cambiando por la derecha. Corta el juego Mendoza. Ángel y la media vuelta. Va jugando por la línea. Lo buscaban a Redondo. Le queda esa pelota a Ceballos. Si viene Ceballos pase largo para González. Que no va a llegar nunca. El juez que retrotrae la jugada. Va a ser tiro libre para Huracán Musical. En el primer minuto de juego. Tiro libre desde el sector derecho. Le va a pegar a Costa. Gustavo y la pelota. A ver. Ya dio la orden del juez. Se viene del centro de Acosta. Va rechazando a esa pelota. El número 20 Fernández. Igualmente habían cometido falta ahí. Juega rápido con Pereira. Fava en la mitad de la cancha. Se viene Fava por la línea. Va corriendo como una flecha. Piedra buena. Mete el enganche. Está en el borde del área. El número 6. El centro. Va rechazando. Y le va quedando la pelota a Claudio Verón en Huracán Musical. Va saliendo Claudio. Se anticipaba a Ocampo. No la pudo dominar. Fava quedó una mano volviendo y recuperó esa pelota. Nuevamente tiene el balón a Ocampo. La tira hacia adelante para González. Se va apoyando con Fava. Atención que va cortando. Que pase filtrado. Ahí está frente al arquero. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 de Deportivo Juventud que pone el tercer gol en esta tarde. En tres minutos de este segundo tiempo. El número 8. Redondo. Enfrentó al arquero. Ahí le pegó. Convirtió el tercer gol. Está ganando. Está goleando Deportivo. Deportivo 3. Huracán Musical. 0. Redondo. El autor del gol. A los tres de este segundo tiempo. Se viene Fava con un pelotazo. Redondo que la buscaba nuevamente. Le va quedando esa pelota al número 20. Fernández. Pereira. La va tirando hacia atrás. Piedra buena. Y la pelota la marca de Verón. Recupera esa pelota a Leonardo. Se viene Verón y la pelota. Claudio lo tiene cerquita. El juez que amonesta a Piedra buena. Tiro libre. Para Huracán Musical. Dobla Amarilla expulsado. Número 6. Con un hombre menos. Deportivo Juventud. Que está ganando el partido. 3 a 0. 4 minutos. De la segunda parte. Expulsado. Número 6. Piedra buena. Cuando jugaban rápido. Nuevamente. Se tiene que realizar el tiro libre. Le va a pegar esa pelota Claudio Verón. Se viene al centro de Verón el arquero. Que la tiene que dominar. La detiene sin problemas. Va saliendo. Con esa pelota Danilo Santa Cruz. La viene a buscar ahora. Redondo. Redondo. Que pierde ese balón. La tiene Ceballos. Ceballos y el freno. La marca de Pereira. Se va apoyando con Claudio Verón. Claudio y la pelota. Viva. Corriendo. González. Otra vez larga. Largo ese pase. Va saliendo. Danilo. La buscaba González. Otra vez está el balón en poder. De Huracán Musical. La cambian toda por la izquierda. Para que la vaya dominando Gustavo González. González. Perdón. Gustavo Acosta. La marca de Ocampo. Se viene Acosta. Bien por la izquierda. Casi por la línea. Lateral. Pisa la pelota. La descarga con Sandoval. Sandoval que también sin presión va jugando con Ceballos. Porque le rebotó esa pelota. No la pudo dominar. La van rechazando de cabeza. Le queda esa pelota. José Cardoso se va apoyando con Verón otra vez. Le cometen falta al número 5. A Claudio Verón. Se da tiro libre. Para Huracán Musical. 5. Ya 6 minutos. Del complemento. 3 a 0. Está ganando Deportivo Juventud. El centro de Verón. La va buscando. Cuando remataba González. Por arriba ese disparo. Va a ser saque de meta para Deportivo Juventud. Y se viene un cambio en Huracán Musical. A la cancha con la número 14. Pase al Zugaray. Se retira con la número 5. Claudio Verón. Parte del pelotazo. Que le va pegando campo. Corta Cardoso. Esa pelota. Se viene Cardoso. La marca de el número 20. Fernández al centro. Ahí va. Un desvío. En el propio hombre de Deportivo Juventud. Dio en la cabeza. Ahí del defensor. De Deportivo va a hacer tiro de esquina. Para Huracán Musical desde la izquierda. Lo va a realizar. El número 10. José Cardoso. Cerquita lo tiene Acosta. A ver. El centro de Cardoso. El arquero que va saliendo. Queda ahí. Gol. Gol. No, no. O sí. Falta. Falta en ataque. Cobró el juez. Cuando iban a buscar esa pelota. Cometieron falta. No valió el gol. Era el descuento para Huracán Musical. La batía en esa pelota. Fernández. Pierde nuevamente el balón. Ahora lo está presionando mucho más. Huracán Musical. No la pudo parar González. La pelota la tiene en el fondo Sandoval. Sandoval que la pone en órbita alta a ese balón. Rechazan en el fondo. Le va quedando a Gustavo Ceballos. Domina Ceballos. La marca de Fernández. Se viene el centro. Atención. La va buscando González. El cabezazo. Remate de Acosta. El arquero se hace dueño de la pelota. Cuando era complicado ese disparo. Bien bajo. Sin levantar altura. Juega en el fondo. Ahora la tiene en la mitad de la cancha. Se va adelantando Huracán Musical. La media vuelta. Busca la falta. Ahí Acosta. Ahora le cometen infracción. El número 11. Que aguantó. Esperaba el golpe. Y le cometieron falta. Va a hacer tiro libre. Le va a pegar José Cardoso. Brazos en jarra para él. Danilo. Acomodando la barrera. Uno, dos, tres hombres en el vallado. Ya dio la orden del juez. A ver, Cardoso. Valarco. Por arriba ese balón. Fue alto el disparo. Va a hacer saque de meta para Deportivo Juventud. Acomodando. Danilo. Acomodando el balón. Le va a pegar Ocampo. Como ya es costumbre. Nueve minutos. Del complemento. Va saliendo Ocampo. Atención. La cortaba de cabeza. El número 14. Al Sugaray. La pelota se pierde por línea lateral. Va a ser de manos para Deportivo Juventud. Lo va a realizar Fava. No. Lo deja. Lo cede para que lo realice Ocampo. Que está pidiendo el receptor. Juega Ocampo hacia adelante con González. Aguantaba esa pelota. Pierde el balón. Pisa la pelota. Al Sugaray. Se le terminó la cancha. El número 14. Va a ser lateral para Deportivo Juventud. Que gana Metro. Acero Ocampo. Ya pasando la mitad de la cancha. Va jugando hacia adelante con Redondo. Le intentaba rebotar. Ese balón otra vez al lateral. Bien lateral por la derecha. Va jugando Fava. La devolución otra vez para Ocampo. Se ve en Ocampo. Busca la pelota cuando le cometen falta. Tiro libre. Para Deportivo Juventud. Desde la derecha. Le va a pegar esa pelota a Fava. Ocampo que ya retoma su posición habitual. Fava que se hace sombra ahí con la mano. Dos hombres en la barrera. El centro de Fava. Ahí está el cabezazo de Redondo. El arquero Pérez. Domina la pelota rápidamente. Lo está poniendo el juego. Se adelante jugando. Con José Cardoso. Domina la pelota en la mitad de la cancha. Abra hacia la izquierda. Para que la vaya buscando. El número 11. Acosta. Se viene Acosta. A ver qué va a hacer. El centro de Acosta. Corta Fava. Juega Fava. Se apoya con su compañero. Otra vez la devolución para Fava. Se viene en el ataque. Va subiendo. Levanta la cabeza. Busca receptor. ¿Qué va a hacer Fava? Rebota en la espalda de Cardoso. Casi le queda a González esa pelota. Pasaba por al ladito. José Cardoso se viene en el ataque ahora. Leonardo Verón la hace rebotar al Sugar Eye. Verón que la buscaba. Le queda Fava. Recupera el balón ahora. Otra vez Huracán Musical. El freno de la Sugar Eye. Ya la media vuelta. Fava que corta otra vez el juego. Fava y la pelota. Se va apoyando ahora. Pereira. Abre hacia la izquierda para que vaya subiendo. El número 20. Fernández. Se viene Fernández en el ataque. Fava que la pide más al medio. El balón rebota. En el hombre. De Huracán Musical. Va a ser tiro de esquina. Desde la izquierda. Para Deportivo Juventud. Que está ganando el partido 3 a 0. En 12 minutos. De esta segunda parte. Vivís la Liga San Javerina. A través de la pantalla de Gigacom. Se viene el centro. Atención. Va anticipándose ahí. No pudo rematar Baucero. La pelota es de Huracán Musical. Que se viene en la réplica. Busca descontarse. Viene el ataque. Iba jugando Verón. Lo buscaban. A González. No prosperó. Se pase. No prosperó el ataque. El balón ahora se pierde por el costado. Igualmente el balón es de Huracán Musical. Era buena esa contra. No la pudo aprovechar. Va jugando de manos Cardoso. Otra vez el balón es para Cardoso. Lo va metiendo. Se va anticipando. Rechazan en el fondo. González que la busca. Cierra de cabeza. Juan Pereira. Pereira que también la buscaba Fava. A un toque. Buscándolo a González. El centro. Se presta en la pelota. Un ratito de uno. Un ratito de otro. Juega Fernández. Fernández que sale de la presión ahí. Del número 8 Cardoso. Comete en falta rápidamente. Va jugando Fernández González que va corriendo. El arquero que va saliendo. González se sale. Arco viene, 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 viene. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. De Deportivo Juventud que pone el cuarto gol en esta tarde. El número 11. Ángel, el número, sí, Mendoza, perdón, González, Carlos González. El número 11. cuando quedó ahí el arquero que había salido enfrentó, la tiró por arriba esa pelota fue picando, pidió en el palo y luego entró pone el cuarto gol en la tarde en 13 minutos del complemento está ganando 4 a 0 Deportivo 4, Huracán Musical 0 va jugando de manos ahora, aguanta esa pelota Sandoval Sandoval hacia el medio, la media vuelta de Acosta la tira hacia adentro, atención que puede darse media vuelta González, el arquero que sale, González al arco el balón se pierde por el fondo, va a ser saque de meta para Deportivo Juventud Va a salir Ocampo desde el fondo 15 minutos de la segunda parte lo van buscando a Fava, en la mitad de la cancha intenta llevársela con la cabeza, el balón se pierde por la línea lateral va a ser de manos para Deportivo Juventud el número 5 que está buscando el receptor se le muestra González, el autor del gol decide jugar con él por la derecha, se viene González se la va llevando con la cabeza, el enganche de González atención, la filtra para que vaya corriendo redondo, redondo está en el área cuando buscaba darse media vuelta el balón se pierde por el fondo va a ser tiro de esquina para Deportivo Juventud lo va a realizar Cristian Fava 4 a 0 está el partido le va a pegar esa pelota Fava, atención se viene el centro de Fava cerrado el arquero le cayó en la posición donde él estaba y la dominó sin problemas va saliendo Jorge Pérez corta Pereira de cabeza, le va quedando ese balón a redondo Leonardo y la pelota, la devolución de Fava va corriendo redondo por la derecha a ver, se viene redondo, rebota el balón en Pereira la pelota lateral lateral para Deportivo Juventud lateral ofensivo para el equipo que está ganando hoy lo va a hacer efectivo Ocampo se le muestra a Pereira y decide jugar con él juega Pereira domina la pelota hacia el medio lo buscaban a Fava cortan en el fondo meten un caño sale jugando Huracán Musical ahora hacia adelante va corriendo a costa se viene a costa el pase es para González cuando se venía González para enfrentar al arquero el línea de aquel lado dice que estaba adelantado va a ser tiro libre para Deportivo Juventud en 16 de esta segunda parte se va apoyando con Fava en la mitad del campo Pereira que la rebota otra vez la tiene en el fondo Deportivo Juventud hacia adelante va jugando Campo Campo que se la quería llevar el balón rebotó en Alzugaray la tiene la pelota ahora José Cardoso Cardoso y el freno le engancha hacia el medio se viene el centro ahora filtrado el pase alto cortaba de cabeza rechazaba muy bien ahí el número 19 Florito la pelota ahora es Deportivo Juventud se viene Fernández el enganche de Fernández estaba redondo por el otro lado remataba Fava dio en el cuerpo ahí del defensor Fava que la busca nuevamente rechaza Juan Pereira el balón está en la mitad del campo Baucero que la buscaba Florito que la intentaba jugar hacia adelante Fernández que viene a dar una mano recupera esa pelota Florito sin mediar palabra la va tirando hacia adelante González que la busca el balón es de él está por la izquierda González se apoya hacia atrás con Fernández el enganche del número 20 Fernández y la pelota pelea contra dos hombres lo tumban le cometen falta va a ser tiro libre desde el sector izquierdo para Deportivo Juventud que en 18 minutos de esta segunda parte se viene búsqueda la del quinto gol atención con Ocampo en la derecha bien abierto no tiene marca va a dar la orden el juez se va a venir el centro atención con Ocampo va al arco el arquero que la va rechazando la buscaba Fava ahora la va sacando Víctor Ceballos para que vaya corriendo Claudio Verón se viene Verón pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo González le gana la cuerda se viene González le puede pegar González por arriba pensaba que el arquero estaba adelantado el arquero estaba donde debía estar y dominó esa pelota quizás apresuró González era para rematar fuerte cruzado la tiene redondo la deja en el medio para Fava se desmarca el número 5 la filtra al pase lo buscaba Fernández Fernández que nunca corrió por la izquierda el balón es de Pérez que rápidamente va saliendo juega con Gustavo Ceballos la mano de vuelta ya enfrenta al arco contrario la tiene Alzugaday domina la pelota por la izquierda va pasando Acosta el balón es para él Acosta está en el área a ver que va a ser el número 11 Acosta y al centro más que centro fue un pase a las manos del arquero Danilo Santa Cruz ya lo va poniendo en juego la tiene Ocampo camina la cancha Ocampo la cambia a toda para que venga redondo Leonardo y la pelota el arquero otra vez adelantado Leonardo redondo al arco gol 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 de Deportivo que pone que pone el quinto gol en esta tarde en 19 minutos del segundo tiempo el número 8 Leonardo redondo otra vez el arquero salió enfrentó y por arriba despacito ese tiro convirtió el quinto gol en la tarde está ganando Deportivo Juventud Deportivo 5 Huracán Musical 0 se viene un cambio en Deportivo Juventud a la cancha Roberto Chocorí nuevamente a ver quién se retira ya está jugando la cambian toda para atención para Chocorí que se viene por la derecha está sin marca está solito está en el borde del área frena esa pelota a ver qué va a hacer el centro de Chocorí la va bajando Fava con el pecho le puede pegar le pega el arco fue alto desviado ese tiro saque de meta para Huracán Musical se retiró en Deportivo número 8 el autor del último gol Leonardo Redondo ingresó Chocorí en su lugar se viene a la cancha Bolí Luis Abolí en Huracán Musical ya se produce el cambio se retira con la número 10 José Cardoso va jugando el arquero en el fondo González que iba a presionar tiene la presión la pelota ahí en el medio Ceballos que la buscaba iba a presionar Fava se apoya en el fondo con Sandoval Sandoval hacia adelante corta o campo de cabeza le viene a buscar Fava gana Cristian hacia atrás se va apoyando atención que la deja cortita ahí picana la pelota costa se viene por el área lo tumban penal penal para Huracán Musical cuando en el fondo un error en el fondo de Deportivo Juventud dejó el pase corto ahí Gustavo Acosta ganó esa pelota y cuando se iba camino al gol le cometieron infracción dentro del área y es penal atención 5 a 0 está el partido busca descontar Huracán Musical le da la pelota Gustavo Acosta 22 minutos 22 minutos tiene la posibilidad de achicar diferencias Acosta y la pelota a ver 3, 2, 1 Acosta gol 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 de Huracán Musical que descuenta en el partido 5 a 1 está el encuentro golazo de penal de Gustavo Acosta el arquero para un lado la pelota para el otro al caño derecho del arquero fue el balón pone el descuento 5 a 1 está el partido ahora en 22 minutos gol de penal del número 11 Gustavo Acosta tiene la pelota Acampo en la mitad de la cancha se va apoyando con Fava Fava y el balón se viene al número 5 atención que va cortando Chocorí la pelota es para él Chocorí que la rebota muy bien hacia la derecha para que venga Acampo el centro la busca Chocorí cierran en el fondo le va quedando el balón al Zugaray la media vuelta al número 14 se viene al Zugaray la marca de Pereira ahí cerquita viene jugando ahora González la cambia todo el balón para Acosta Acosta por la izquierda en el borde del área la juega con el número 7 Verón intentaba rematar ahí Leonardo la va bajando a esa pelota Mendoza recupera nuevamente Huracán Musical la tiene Acosta no pudo dominar Verón y ahora se viene Fava va jugando en el medio con Pereira otra vez va apoyando con Fava Fava en la mitad de la cancha va jugando con González que está habilitado se viene por la derecha González Carlos y el centro hacia el medio va jugando Chocorí le va quedando nuevamente el balón a Fava en el medio lo tiene Pereira bien por la izquierda está solito Fernández a ver si lo ven Pereira y la pelota Pereira que filtra un pase para González González que estaba mirándolo de frente cuando se dio vuelta ya perdió la pelota perdió el espacio sale mal el arquero le va quedando a Fava la rebota para Fernández se viene Fernández se enfrenta al arquero cuando quedaba mano a mano cierra Ceballos el balón otra vez desde Deportivo Juventud no pasa el peligro el centro lo va buscando González no pudo conectar de cabeza el balón pasa todo el área va dando saltitos la pelota y se pierde por la línea lateral lateral defensivo para Huracán Musical rápidamente va jugando Sandoval la tienen en el fondo ahora se van apoyando con Acosta le comete falta Ocampo dice el juez cuando jugaba rápido Acosta no se apresure dice el juez va a mover al Sugaray cambio en Deportivo Juventud se retiró con la número 3 Ocampo ingresó con la número 18 Ovelar se viene el centro el cabezazo ahí le va quedando pasa a todos a Bolí la busca a Bolí el enganche la marca de Baucero el balón rebota a ver rebota en Baucero y es tiro de esquina para Huracán Musical que está perdiendo el partido 5 a 1 25 minutos de la segunda parte se va a venir el centro atención la viene a pedir cortita ahí Gustavo Ceballos juegan con él se viene Ceballos el centro desde la derecha pasa todo el área cuando la buscaban cabecear otra vez el balón en tiro de esquina dio en un hombre de Deportivo Juventud nuevamente córner desde la derecha a ver si cae en el área esa pelota viene a buscarla nuevamente a Costa le va a pegar Luisa Bolí al balón acomodando la misma ahí se viene a Bolí el centro al pecho de las víboras fue ese centro Razo muy bajo la rebota Chocorí se viene en el ataque Faba González va corriendo desesperado por el medio la pelota es para él se viene González domina el balón ahí está le puede pegar está en el área González viene por la izquierda el enganche pierde esa pelota lo comieron ahí en el fondo Ceballos que va saliendo Víctor y la pelota sale Ceballos no tiene receptor hacia adelante decide jugar hacia el costado con el número 8 Cardoso pierde el balón la tiene Fernández Pereira en la mitad del campo Faba la cambia toda por la derecha muy bien para que se venga Chocorí está muy solo sin marca avanza Chocorí recordemos que Deportivo Juventud está con 10 hombres el centro es el medio y está González le puede pegar Fernández Fernández si le engancha y la deja nuevamente para Fernández al arco el arquero la manda al córner tiro de esquina para Deportivo Juventud que aunque está ganando 5 a 1 no levanta el pie del acelerador tiro de esquina desde la izquierda lo va a realizar Cristian Faba se termina el partido 27 minutos de esta segunda parte se va a venir el centro atención el centro de Faba va cerrado el arquero con un puñetazo le va rechazando le queda Chocorí que no pudo rematar muy cómodo la dominó Jorge Pérez que ya la puso en juego se viene en el ataque ahora y va corriendo a ver el número 7 va subiendo Verón corta en el fondo con autoridad va saliendo el número 19 Florito Pereira la rebotaba Fernández la tiene Pereira va hacia el medio descarga con Faba Faba que intentaba la pared con Pereira cuando dio en la mano y es amonestado el jugador de Huracán Musical se viene un cambio en Deportivo Juventud nuevamente a la cancha Ocampo se retira Carlos González autor de un gol a la cancha Ocampo atención le va pegando Faba esa pelota Chocorí que la buscaba rechazaban en el fondo ahí le va quedando la pelota Huracán Musical juega hacia adelante con Gustavo Acosta Acosta domina esa pelota mete el enganche va hacia atrás la pisa a la pelota pase corto tirado en el ataque está Ceballos se viene en el ataque ahora el número 14 Sugaray la cambia por la izquierda para que vaya corriendo Daniel González González y la pelota no tiene receptor abre las manos tira hacia adentro la va cortando al Sugaray el arquero que va saliendo se hace dueño de la pelota domina el balón en 29 minutos vamos a entrar a jugar el último minuto del partido tiene el balón ahí la busca el Sugaray la rebota va corriendo a Bolí el arquero que se adelanta y domina la pelota 5 a 1 está el encuentro va a ganar Deportivo Juventud la tiene Faba tira hacia adelante para Chocorí gana muy bien Chocorí está enfrente al arquero otra vez que va saliendo rebota en el arquero le queda la segunda jugada a Chocorí mete el enganche el balón dio en el hombre de Huracán Musical va a ser tiro de esquina para Deportivo Juventud en 29 minutos 43 segundos se termina el encuentro va jugando Chocorí cortito con Faba por la derecha Faba y el balón aguanta esa pelota otra vez para Chocorí la tiene Roberto Chocorí se hace el autopase cuando desbordaba lo tumban no hay falta dice el juez pero da por terminado el partido goleó Deportivo Juventud ganó 5 a 1 con un hombre menos cuando fue expulsado Piedra Buena en el segundo tiempo convirtió y goleó a Huracán Musical Deportivo 5 Huracán Musical 1 terminó terminó el partido el primer partido de la Liga de la Amistad muchas gracias por habernos acompañado los esperamos en la próxima edición del fútbol local aquí en San Javier y como nadie te lo puede mostrar como Gigacom la pantalla del deporte San Javierino chau chau fue una producción de Gigacom